Nunca había perdido en el amor Siempre de alguna forma me salía con la mía Hoy soy perdedor Estoy llorando y llorar yo lo sabía Nunca había perdido en el amor Nunca había rotado tan abajo con mi orgullo Hoy soy perdedor Estoy llorando y ese milagrito es tuyo Duele mucho, duele tanto Duele ser el perdedor Pero lo que más me duele Es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma Duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo Te agradezco la lección Nunca había perdido en el amor Siempre había contado de esta vida las maduras Hoy soy perdedor Estoy llorando mi dolor, mis amarguras Duele mucho, duele tanto Duele ser el perdedor Pero lo que más me duele Es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma Duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo Te agradezco la lección Te agradezco la lección De embargo con mi amor Porque así fue un buen Te agradezco la lección Te agradezco la lección Déjame usir